4 perfumes nuevos para damas del 2018 En primer lugar, está el WOW para mujeres for women, el WOW for women de Hoops es una fragancia de la familia olfativa chipre floral, la fragancia es nueva WOW for women fue lanzada en 2018, el Anarguis detrás de la fragancia lo es Fabris Pellegrin, las notas de salida son frambuesa, rosa y ruibardo, las notas corazón por su parte son rosa, roja y peonia y finaliza la fragancia con olores a patchouli, almizcle blanco y acetalgos. En segundo lugar, está el Festival Vibes for Her de Hollister para mujeres, el Festival Vibes for Her es una fragancia de la familia olfativa floral frutal, la fragancia es nueva, esta fragancia fue lanzada en 2018 y la nariz detrás de la fragancia lo es Steven de mercado, las notas de salida son bergamota, membrillo y bayas de oji, las notas corazón son peonia rosa, cosmanto o olivo oloroso, orquídea de vainilla y hibisco, las notas finales son madera de cachimira, abatonca y almizcle. En tercer lugar, está el Flower by Kenzo Red Edition. El Kenzo es una fragancia de la familia olfativa floral, la fragancia es nueva. Flower by Kenzo Red Edition fue lanzada en 2018 y el perfumista. Detrás de la fragancia lo es Alberto Morillas, las notas de salida son mandarina roja, bergamota y naranja. Le siguen las notas centro o corazón que son frangipani, jazmín, flor de azahar del naranjo, durazno o melocotón y hilán hilán. Y finaliza la fragancia con olores almizcle blanco, sal de mar, vainilla y patchouli. En cuarto lugar, y no menos importante, está Bella de Nina Ricci. Esta fragancia es de la familia olfativa floral frutal. La fragancia es nueva, fue lanzada en 2018 y la perfumista detrás de la fragancia lo es Louise Turner y Sonia Constant. Las notas de salida son mandarina verde, ruibarbo y limón. Le siguen las notas centro o corazón, incluyen rosa y fresia. Y finaliza la fragancia con esos olores a almizcle blanco y vainilla. ¿Qué te parece? Y por favor, no olvides, suscríbete y comparte.